Bienvenidos a otro video a Edgar SV. Para los golondrinos y las focas que dicen que solo critico a Nayib Bukele y no critico a los corruptos de arena, pues aquí vamos a criticar a Tony Saka. Dice Raúl Melara, Elías Antonio Saka y su esposa deberán regresar al estado 4 millones 400 mil dólares, dinero que robaron mientras se desempeñaba como presidente de la república. Saka queda además inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años. Saka tiene que regresar 5 millones de los 300 millones que se robó con arena. Y aquí dice el fiscal, Hay que aclarar que este monto se refiere únicamente al juicio civil por enriquecimiento ilícito. Hay que sumar los 300 millones a los que ya fueron condenados. Tiene que regresar los 300 millones también, Tony Saka. Ahí está. Para los que dicen que no critico a los corruptos de arena, nosotros aquí criticamos a todos los corruptos, a los mismos de siempre y a los nuevos, a Bukele, a los nuevos que están robando hoy en el gobierno. Vamos a ver lo que dice aquí este fiscal. El fiscal general de la república, de la unidad de delitos especiales contra la corrupción y los compañeros que me acompañan, hemos estado presentes en esta audiencia solo para escuchar el fallo del proceso de enriquecimiento ilícito civil que se ha promovido con el señor Elías Antonio Saka y su esposa Elías de Saka. Como hemos escuchado, ha sido una solución favorable para la fiscalía porque se ha logrado condenar al señor Elías Antonio Saka y a su esposa por la suma fiscal general. Ahí está, gente. Ahí está claro. Tiene que regresar 5 millones de los 300 millones que robó Elías Antonio Saka, el fundador del partido Gana, el que está Nayib Bukele en este momento, el que está con el que ganó la presidencia Nayib Bukele, el partido Gana. Tony Saka fue el fundador, uno de los fundadores del partido Gana y este Gallegos también. Así que nosotros aquí criticamos a todos. Aquí no andamos de limpia bota ni fanáticos de ningún político de El Salvador. Y así que Tony Saka tiene que regresar el dinero. Y aquí está esta noticia. Esa fue la manera de que el dinero proveniente de la presidencia a través de agencias de publicidad llegara a las mismas cuentas personales, pero no formado directas, sino pasando por varias cuentas, dijo el expediente Saka. Aquí Saka reveló cómo robó el dinero por medio de agencias de publicidad y que robó el dinero. Un presidente cuenta cómo robó esta noticia de la revista Factum, la que acusa a Nayib Bukele que es pagada por Simán. Aquí ha sacado esta noticia de Tony Saka. Aquí cuenta cómo Tony Saka robó. El mismo modus operandus que tiene ahí Bukele con las agencias de publicidad. Lo mismo así robó Tony Saka. Igual que Bukele. Las mismas mañas de los mismos de siempre. Bukele ahora está haciendo lo mismo que Tony Saka robando con las agencias de publicidad. Como ustedes saben que Bukele es un publicista, tiene una agencia de publicidad. Y así es como está robando Bukele ahora. Igual que Tony Saka. El mismo modus operandus de los mismos de siempre. Pero miren, aquí no dice nada Nayib Bukele. Nayib Bukele no ha salido a hablar de esto de Tony Saka. A decir que bien que lo condenaron. Guillermo Gallego no va a salir a decir nada de Tony Saka. ¿Por qué? Porque es el fundador de Ghana. No les conviene a estos corruptos. Aquí Bukele va a quedar callado. No le conviene estar criticando al fundador de su partido, Ghana. Ya ven que Bukele hace negocio con Erb Bersaka, el hermano de Nayib Bukele. Está haciendo negocio Bukele. Así que no le conviene a Bukele estar criticando a un fundador de su partido, Ghana. Así que para esos focas, golondrinas, que dicen que yo estoy vendido. Yo no estoy vendido por nadie. Yo aquí les tiro a todos estos políticos corruptos de El Salvador. A Bukele, a los nuevos que están robando Bukele. A los mismos de Cien, Parenas, el FMLN. Todos son unas ratas. Miren los videos que he subido. Aquí criticando. Aquí criticado. En este video critiqué aquí a Merino. Merino, el miembro del FMLN, está negociando con Bukele. Le está financiando la campaña a Nuevas Ideas. Merino ya salió en la noticia. Pero como ustedes son unas focas que están cegadas por ese Bukele, creen que uno no critica a los mismos de siempre. Nosotros criticamos a todos. Nosotros no somos vendidos como ustedes, como Marcelo Larín, José Youtuber, que solo de ARENA y el FMLN habla. A los corruptos nuevos como Bukele no los critican. Esos son los verdaderos vendidos. Yo aquí critico a todos. Yo no me debo a nadie. A mí ningún corrupto me paga. Yo solo me... Yo trabajo. Yo gano mi dinero. No ocupo que me estén pagando estos corruptos. Y si yo hago esto, lo hago porque me gusta. Me gusta sacar la corrupción de El Salvador. Me gusta ser parejo a mí. Bueno, gente. Aquí les dejo este video de la corrupción de Nayib Bukele y de Tony Saka. Espero les guste. Se suscriban. Para seguir criticando a estos corruptos de El Salvador. ¡Gracias!